Bucaramanga, incluso marcando goles, el lateral será para Mafla, Mafla, el despeje de Jonathan, viene, uy esto es penal, parecía, veremos, veremos, viene Mafla, centró la pelota de Gurusiaga, cuando se detenga lo van a revisar, el árbitro dijo siga, siga, y por ahora viene Andrade, Andrade, en cara, cruza la mitad de la cancha, tocando la pelota hacia atrás, ahora con Reina, si es muy obvio, no tiene que esperar a que se detenga el balón, y ahora sí, o córner, o llamado, o no. Yo creo que se demoró un poquito y se tiró después, es la sensación que me da, aquí está la repetición, a ver, a ver, opa, opa, no, 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 sí lo pisa, sí lo pisa Dani. Sí, pisotón claro JJ, sí, sí lo pisa, hay un pisotón claro, además que va tarde, va tarde Marulanda, llega el duelo tarde, ahí le deja los taches a Arrieta, sí lo pisa Dani. Creo que esto lo van a sancionar como penal, me da la sensación de que lo van a sancionar como penal. Sabe una cosa Dani Jotas, yo pensé que inicialmente Arrieta se había lanzado antes de que Marulanda lo tocara, pero aquí la repetición es evidente, esta es una jugada de VAR, y seguramente lo van a llamar al árbitro del partido para que la realice. Ahora, mientras lo llaman, está dando frutos el 5 en el fondo del Deportivo Pasto, que tal como lo dijo al comienzo de la transmisión, en la presentación de los equipos JJ Miranda, es un 5-4. Porque este es un 5-4 cuando uno tiene la pelota al Deportivo Pasto, porque Kevin Londoño se incorpora a la línea de mediocampistas y queda solamente Daniel Moreno en punta. Pero hace demasiada densidad para evitar justamente que los 5 mediocampistas que tiene el Deportivo Cali puedan generar una superioridad numérica. Señal del VAR, se viene el penal Jotas, me parece. Bueno, aquí hay que cambiar la dinámica del compromiso. La revisión VAR, que seguramente va a terminar en penal a favor del Pasto. La vemos de nuevo JJ Miranda. No hay cómo refutarlo, es que no hay cómo refutarlo. A ver, ¿qué dices aquí? Si el jugador va a destiempo. La primera, Dani, es que va a destiempo. Y después de ir a destiempo no hay disputa porque ya el balón estaba muy lejos de Arrieta. Y luego le pisa el empeine. Daniel, yo creo que aquí no hay duda. Sí, no, no hay duda. Obviamente, intenta jugar la pelota a Marulanda, lo que pasa es que es muy vivo Arrieta. Arrieta es muy vivo. En el control que parece largo, ahí se ve que ya va a llegar tarde Marulanda. Y entonces es imprudente y termina cometiendo una infracción que no sé por qué Jota está tardando tanto el árbitro en determinarla como penal. Me parece que con una o dos imágenes es suficiente para decidir, salvo que no es algo que esto es penal. Pero es una imprudencia y un error, de cierta manera, infantil de Marulanda. Penal para el Deportivo Pasto. Ahí le dice Arrieta, bueno, tuviste que ir a verlo, si era obvio. Bueno, ¿quién patea? Patea Chávez, no, pateó Moreno en el partido ante Junior, ¿no? Sí. Sí, debería llevar cuatro goles ya. Ahora, más allá de la jugada, que ya entró en análisis y creo que en claridad para todo el mundo, Daniel. El partido era cómodo para Deportivo Pasto hasta esta altura, más de la mitad del primer tiempo. Y Deportivo Pasto, desde la posición del bloque, desde posicionar el bloque en una altura de espera y frustrar la intención ofensiva del Deportivo Cali, no ha sufrido el juego el equipo del profe Florentín. Bueno, penal para el Deportivo Pasto. Ahí Arrieta, que lo conversa, Alexander Vejía. No tiene nada que protestar, ya es decisión tomada. En alguna ocasión, el jugador de fútbol me dijo, mire, no es que nosotros protestemos. El jugador retirado ya de la actividad. No es que se proteste para que el árbitro reverse la decisión. Eso ni ha pasado ni pasará, pero sí para poner nervioso al pateador. Puede pasar, puede acontecer. El tema es que lo protestan todos, Jotas. Ahora eso se arregla con un par de amarillas, punto.